Yo tengo instalado el Survivalist, el Tabletopia, el Risk of Rain, pero no te recomiendo porque también te va a rankear seguramente, el Project Tomboy, el Nemesis, que menos me apetece el Risk of Rain. ¿Por qué? No sé, ¿por qué te dices esa obsesión con el Risk of Rain? Porque mola un montón, es muy guay. Es que a mí me matan echando hostias. Ya, o sea... No se me da bien. Pero bueno. Pendros dice que jugando solo es más fácil porque tiene más luz, pero para mí no es más fácil. No sé, nunca he probado... Había los 10 minutos, o sea, es como que se te va de las manos muy rápido. Por cierto, te he contado que este de estos de balas, este cinto de balas... Ajá, ¿te escucho? Sí, mira. No sé si me puedes ver. ¿Me necesito que te conectes a Steam también? Se pueden quitar cada una de las balas. ¿Para qué? Por si ya necesitas tirarlas así. No, pero puedes quitarlo. No sé, me parece curioso. El otro día estaba diciendo en plan de... Si tengo dinero, me compraría un procesador... Y la otra persona con la que estaba hablando estaba esperando que dijera algo como muy tocho, ¿no? Aparte de un procesador. Y le digo, ¿y un humidificador grande? En plan, como algo imponente. Y es como, no, quiero un humidificador grande. Quiero en plan como esas personas que... Que duerme con un humidificador para traer la voz. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pues la gente que cuida su voz, ¿no? Claro, que duerme con un humidificador. ¿No podemos qué? Que no podemos, que es dificultad tocha. Que nos van a fundir. Pero si hace no tanto que jugamos. Ya, por eso. Por eso te digo que lo tengo trillado. Me dijo puta. Te apete todo el rato a disparar. Lo bueno de la arquera es que... Te puedes jugar con mando. Te puedes jugar con mando, sí. Sanadora, qué cosa... De jugar mucho rato en... Con el ratón, se me queda todo en la parte de la muñeca. Ya. Todavía de pelota. Sí, bueno, como... No diría que son rojas, pero sí, hay como una... No, si hay un gancho, como... Hay como cuatro ganchos agarrando cofres, sí. No, pero eso es como que no puedes cogerlo ahora. No. Pero de verdad que estaría súper bien que vinieras, porque es que me están puto reventando. ¿Estoy aquí? Sí, el diablillo está todo por el culo. Me ha ido abajo. Me ha ido aquí y fue donde me mataron la otra vez. Porque ya estamos en insane. Ya, ya. Es que... Es porque no lo he puesto en fácil. Está puesto en difícil. Ya Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ven aquí No, no, si ya me he ido He huido como una cobarde Pero eso, morir Estará otra bola Está como la bola más pequeña Que también dispara, que es un porculo Ala, ala, ala Que me va a reventar, la hija de puta Uy, si yo necesito pararme un momento en algún sitio Lejos, lejos de todo esto No le estoy dando, ¿no? Le están pasando por debajo Que hay unas, me cago en que me matan, me matan Hay unas medusas Por favor, déjame coger el ukelele, por favor A ver Me ha besado, porque había unas medusas ahí Que pensaba que estaban ahí Sí, estaban ahí hace un rato Hace un segundo estaban ahí Joder, putas bolas Ahora hay otras grandes No sé cómo se llaman Las campanas Yo las llamo campanas Son campanas, ¿no? Que van a ser campanas Han dado una pedazo de hostia Que me ha dejado cinco de vida, ¿eh? Ay, 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 ay Me voy de aquí Me voy No me interesa ya esto Putas bolitas de estas con electro mierda Porque tú el que llevas es el que pone torretas, ¿no? Sí Lo que no he visto aún es el portal No sé dónde está el portal Yo tampoco, ¿eh? Tiene que estar en algún sitio No va a haber un portal ¿Eso cuánto de abajo está? Un nivel Debajo del hueco de la nave ¿Cuánto te quedará? No sé cómo llegar ahí, estoy viéndolo Vale, ya estoy Una bola de esas, me cago en todo Una, ¿no? ¿Dos? Dos unidades de control solus, ya corrompidas ¡Ala, ala, venga, alegría! Pero estaban ahí jodiendome bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Dios mío de mi vida Es mucha mierda, ¿eh? Pues vete arriba, el entrepiso este La entreplanta esa Ha muerto uno, ¿no? Yo creo Sí, uno ha muerto ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? Estoy jodida ahora mismo ¡Ay, ay, ay, ay! No sé si he oído No, digo, no sé si he oído suficiente No, claramente no Pero no le queda nada, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para apagar? Es que me ponen Nada a pagar ¿What? ¡Joder! Es que me ponen nada a pagar Ah, no, gratis para usted Para usted gratis Señor, hombre No me que... Hoy es el día gratis para los Juan José ¿No? En plan, como... A ver si me pone... A ver si me pone nada a pagar Si yo voy a un sitio Me pone nada a pagar No voy a preguntarle a la persona En plan, ¿qué tengo que hacer para apagar? Yo me voy Bueno, pero cuando no se suba la barrera Ya verá que no se puede ir Eso sí Pero si se sube Porque no tengo que pagar nada Por lo que sea F*** Venga, hombre, mí Que te queda nada Sí, claro Venga, hombre, mí No te jodes Pero si quieres que no me mate Me tengo que alejar un poco Joder Es que... 279 Que es que... Estaba claro Estaba claro Yo lo tenía claro Pues nada Pues ya está Te han fallado los órganos internos Me pone Ya, sí Lo estoy viendo Me pone que han fallado En tus órganos internos Pues nada Y no me extraña, ¿no? Y por primera vez Íbamos más o menos a la par En objetos De que no llevaba una Muchísimo más que el otro Puede ser Si el caso es que no tenía nada Nada a pagar Pero es lo que dice Silao Si te pone en la máquina Nada a pagar Pues creo que no tienes que pagar nada Ya, por eso O sea, yo no voy a preguntar En plan Oye, que no me están cobrando Cóbrame ¿Sabes? Me está diciendo que no pago Que no tengo que pagar ¿Sabes? No voy en plan Oye, cóbrame Cóbrame ¿Por qué no me cobras? ¿Sabes? O sea, es en plan Señor, quiero Quiero que me cobre Claro, quiero pagar un dinero Por los servicios ¿No? Por el establecimiento Por todo Sí, yo entiendo Que esa persona Pensaría que está mal Por lo que sea Pero no entiendo Por qué preguntas Es lo que no entiendo Yo no preguntaría ¿Sabes? Como Pues vale Pues me sale gratis A la mierda ¿Sabes? No voy en plan Oye A lo mejor tendrías que cobrarme También creo Que estáis jugando en normal No en fácil Sí, 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 sí Sí, lo sé Sí, estamos jugando en normal Estamos jugando en normal I know